Música Hoy estamos aquí en el auditorio principal de la universidad para presentar 17 proyectos de investigación que han ganado financiamiento de CONCITEC a través del programa Ciencia Activa. Estos proyectos comprenden diversos rubros, algunos son proyectos de maestría, de becarios de doctorado, tenemos también dos círculos de investigación y proyectos de investigación básica y aplicada. Este programa de maestría en nutrición ofrece becas para estudiantes egresados de diferentes universidades y los objetivos de este programa es profundizar conocimientos de nutrición y alimentación para que el estudiante y el egresado de esta maestría estén capaces de resolver problemas nutricionales a nivel nacional. Bueno, creo que es una feliz iniciativa de la Universidad Agraria hacer una jornada para presentar los distintos programas y proyectos que ha ganado en virtud de sus propias capacidades, participando en concursos reñidos y completando un buen set de programas de posgrado, de actividades de investigación, etc. Creo que esto posiciona muy bien a la Universidad Agraria. El proyecto es básicamente de genómica funcional e investigación básica, pero tiene una aplicación a mediano y largo plazo en lo que es la industria textil. El ciclo de investigación de bambú tiene como objetivos principales evaluar la disponibilidad, la biodiversidad de recursos de bambú que existe a nivel nacional, pero principalmente enfocado en la zona nororiente, en las regiones Cajamarca, San Martín y Amazonas. Nosotros somos una universidad dedicada principalmente a las ciencias agrarias y bueno, desde su creación en el año 1902, somos y hemos sido siempre una universidad de investigación. Ciencia Activa. Impulsando el futuro.